¿Pueden? Devuelva hacia allá un poquito. No, devuélvala un poquito hacia allá, señor. Ya. No, no puedo. Devuelva la registradora hacia allá un poquito. ¡No! ¡Que lo puedo! Ahora devuelva la registradora hacia allá. ¿Vuélvala un poquito para que ahí se hiciera? No. ¿Vuélvala un poquito para que ahí se hiciera? ¡Vuélvala un poquito para que ahí se hiciera! No puedo. ¿Puedo? No, no puedo. ¿Puedo decir que no fue? No, no. No, no, no. No tiene. Ya no paga. ¿Ustedes llevó?